El próximo domingo 12 de junio prepara tus zapatillas blancas para disfrutar de un gran evento. Pásalo en grande en esta jornada de marcha y convivencia para todas las familias en el Parque de la Vega. Juegos populares, espectáculos, clases de baile, magia, las fotos más divertidas en nuestro fotocall y muchas sorpresas. Ah, y paella gratis para todos los asistentes. Ven a disfrutar del día de las zapatillas blancas. Para participar necesitas inscribirte antes del próximo 8 de junio. Si eres de Algarrobo Pueblo, la salida de la marcha será a las 11 de la mañana desde los grupos escolares. A la misma hora nos vemos en el reloj de sol si sales desde Algarrobo Costa y para los de Mezquitilla, la salida será a las 11 y cuarto desde La Pérgola. Recuerda, solo tienes hasta el 8 de junio para inscribirte en el Ayuntamiento de Algarrobo o en la Tenencia de Alcaldía de la Costa. Es necesario recoger el ticket de inscripción para conseguir tu regalo. Vamos a pasar un día inolvidable. Por un futuro libre de adicciones. Y no te preocupes si no tienes zapatillas blancas. No es obligatorio.